a profundizarlo, a hurgar un poco más, pero antes vamos a poner en las manos de nuestro señor Jesús el contenido de desarrollo y la culminación de este espacio. Con José García y David Lantigua, los opinadores, ¡en vivo! Arrancó Doña Jaina a moler. Arrancó la molienda. Ay, mi madre. Con la fusta en la mano inmediatamente. Asaltos y más asaltos. La noche de ayer, lamentablemente, asaltaron a mi amigo Rodolfo Beltré. Cariñosamente fofo. Le quitaron su vehículo, le quitaron su celular y demás pertenencias. Ay, ay, ay. Oye, ¿en qué área? Entre el Cirolito y Tierra Alta. 11.30 de la noche lo despojaron de su carro y de sus pertenencias. Pero bueno, es descuido. No, aquí no hay. Máximo Báez a Ibar, es descuido de la gente que lo asalten. Esos son asaltos. Que los roben. Esos son cositas que suceden. Porque Santiago está con una tasa de criminalidad cero. Manejable. Sí, es 1.0. Digo yo, según ellos, ahí seguro. Los índices y variables le dicen a él que todo está bajo control. Todo está bien en Santiago. Pero la cruda realidad nos golpea de frente y nos hace saber que estamos sitiados por la delincuencia, la criminalidad. Santiago se siente desprotegido lamentablemente. Creemos que se tomará una decisión este próximo 16 de agosto. Presidente de la República, director de la policía, Eduard Sánchez. Se van. El desameme se hace necesario. Se van. Porque no hay una reacción contundente de la policía. Ya se van. Retiraron a un grupo de oficiales. 128 militares sacaron de la nómina. De la policía. 1.827 militares de la nómina del ejército, de la marina y de la fuerza aérea. Y de la policía ascendieron. Cobraban sin trabajar. 37 me parece que lo ascendieron y lo mandaron para su casa. ¿Con dinero? Sí, coronel. Claro. ¿Por qué no sobran los cuartos aquí? No sobran los cuartos. Sin investigar y sin nada. Faltas graves, irregularidades, inobservancias. Y lo mandan para su casa. Hay que premiarlos. Eso no es nada. Está malo por eso. Este es un país que hay que premiar a los malos. Los buenos no se premian. A los malos se premian. Eso es lo que dice la ley, José, que hay que premiarlos. Ah, porque eso vamos a seguir lo premiando. Porque eso es para proteger a los delincuentes, rastreros, en las filas de las instituciones rastrenses y la Policía Nacional.